En este vídeo se abordan otras cuestiones importantes relacionadas con los procesos de radicalización violenta, en concreto la detección, medición de radicalización y la evaluación del riesgo. Con el concepto de detección se hace referencia a la observación y análisis acerca de si una persona está inmersa en un proceso de radicalización violenta. Cuando se habla de medición o diagnóstico se busca, una vez que se han detectado indicios de radicalización, identificar de la manera más certera posible la etapa del proceso y el grado de radicalización en el que se encuentra. Por último, la estimación o evaluación del riesgo se dirige a analizar el riesgo o peligro que una persona o grupo supone para sus conciudadanos. Antes de entrar de lleno a estudiar estos tres aspectos, quiero realizar tres precisiones metodológicas. En primer lugar, es necesario indicar que, con particularidades, estas tres tareas son similares en todos los procesos de radicalización violenta, ya sean de corte ideológico, extrema derecha o extrema izquierda o ideológico religioso. En segundo lugar, se debe aclarar que todos estos análisis se pueden llevar a cabo a diferentes niveles. En el nivel macro, el trabajo se centrará en la situación de un determinado país, por ejemplo. En el nivel meso, el objeto de estudio será un grupo, barrio o colectivo. Y por último, en el nivel micro, se trata de observar y analizar a un individuo concreto. En este nivel individual será el que nos centremos en esta videoclase, pero puede trasladárselo aprendido a los otros dos niveles de análisis. En tercer lugar, conviene aclarar que la precisión de la detección, medición y evaluación del riesgo van a depender de la posibilidad de observación y de recabar información válida y fiable al respecto. Además, va a estar supeditada a la existencia o no de los canales de transmisión de la información necesario y la preparación de las instituciones y actores. Esto determinará la utilidad de esos análisis. En cuarto y último lugar, se debe resaltar que el objetivo, como se ha indicado en la presentación de este módulo, es múltiple y va más allá de la prevención inmediata de ataques terroristas, hacia una intervención lo antes posible en los procesos de radicalización hacia la violencia, que debe implicar al conjunto de actores políticos y sociales. Para la detección de la radicalización violenta se utilizan los denominados indicios o indicadores de radicalización violenta. En ellos se parte de la asunción de que los procesos psicológicos y sociopolíticos de radicalización violenta se manifiestan externamente, es decir, cuando una persona está pasando por un proceso de esas características, se produce un cambio interno de tal magnitud que se manifiesta y puede verse a través de la observación de su comportamiento, actitudes y otras manifestaciones. Existen sospechas de que en ocasiones la persona trata de evitar dar muestras de esa radicalización violenta, pero evitar todo cambio es sin duda difícil y una observación mantenida en el tiempo debe permitir identificar al menos algunos de esos indicios. Preguntamos sobre esta cuestión a don José Luis Vázquez, experto en detección de radicalización violenta. Hoy pues tenemos la suerte de poder preguntar sobre detección y medición de la radicalización violenta a José Luis Vázquez que nos va a contar cómo detectamos la radicalización violenta, si es posible detectarla en primer lugar y cómo lo hacemos. De cualquier manera, con cualquier recurso o con cualquier mecanismo que nos pida o que nos permita identificar o conocer que una persona se está radicalizando, está cambiando algún tipo de conducta, está cambiando unos hábitos que pueden hacer sospechar que puede estar siendo inducido a un proceso de radicalización. Bueno, pues intentamos eso. Lo antes posible que esos pequeños indicadores, esos pequeños motivos por los cuales una persona puede cambiar de conducta, pues los podamos anticipar para reaccionar de una manera más efectiva. Porque es necesario cambiar de conducta y si nos engañan y no cambian de conducta, ¿eso es posible? Bueno, evidentemente todo es posible. Son muchísimas las informaciones que nos llegan, en las cuales tras someterlas a un análisis más profundo, vemos que esos indicios no obedecían a que era un proceso de radicalización. Trabajamos fundamentalmente para detectarlo con nuestras herramientas, con las herramientas que nosotros tenemos, pues para patrullar por el ciberespacio, que es uno de los grandes lugares iconográficos donde se produce la radicalización, patrullamos en el espacio físico, viendo esos o identificando estos síntomas a través de nuestras investigaciones, pero sobre todo también jugamos con la colaboración ciudadana, aquellas aportaciones que los ciudadanos y los entornos de los individuos nos hacen en relación a un individuo concreto. Entonces son muchas las ocasiones, iniciamos muchas investigaciones que no necesariamente culminan con que esos indicios efectivamente llevaban un proceso de radicalización. Se suelen diferenciar indicios relacionados con cambios externos o de apariencia física y cambios de comportamiento. Estos cambios de comportamiento incluyen tanto hábitos y rutinas como cambios en sus expresiones, vocabularios y temas de interés. Los indicios relacionados con la apariencia física son más fáciles de detectar, pero también se consideran los más engañosos, ya que un individuo puede tratar de evitar cambiar su aspecto físico para no ser identificado como radical violento. No obstante, ocultarlo no siempre es fácil porque la ruptura con los valores y vida anterior y el desarrollo de lazos de identificación y pertenencia con los nuevos pares suelen producir algún cambio externo. En este grupo de indicios se incluye, en el caso de la extrema derecha por ejemplo, el uso de ropa de inspiración militar, uso del color negro, simbología nazi o antisemita y signos, letras y números tatuados. Si hablamos de radicalización violenta yihadista se puede hablar de barba larga, vestir chilaba o niqab. Sin embargo, hay indicios como llevar el pelo corto o rapado que son compartidos por ambos colectivos radicales violentos. Se puede observar cambios de comportamiento en general y en particular hacia los amigos, compañeros y familiares. En este sentido se suele identificar una etapa de aislamiento frente a sus pares anteriores y un cambio de rutinas y contactos que les acercan a personas afines a sus nuevas ideas. Este cambio les llevará progresivamente a integrarse en un nuevo grupo de pares con los que ahora se identifica hasta llegar a seguir escrupulosamente los dictados ideológicos de estos. Una vez integrados de manera más o menos formal en el grupo, los individuos pueden realizar tareas como transmitir información sobre acciones, diseminar propaganda de su nuevo grupo organización, recaudar dinero e incluso comenzar actividades de proselitismo o incitar a otros al uso de la violencia. Así, los cambios de comportamiento individuales tienen una dimensión colectiva. Entre las palabras y expresiones de odio hacia diferentes grupos de personas se incluye la utilización de vocabulario excluyente, una visión dicotómica del mundo y la creencia en teorías conspirativas. La persona comienza a percibir el mundo en términos de ofensas e incluso deslegitimar el orden político democrático y secular. En este grupo de términos y expresiones encontramos también todas aquellas que aprueban y alaban la actividad violenta contra determinados colectivos y las acciones de organizaciones terroristas. Dos ideas son importantes para concluir lo visto. Primero, todos estos indicios de diferente naturaleza deben ser analizados en su conjunto. Un solo indicio, del tipo que sea, no es suficiente para llegar a una conclusión clara. Segundo, la observación durante un periodo de tiempo más o menos extenso es necesaria con el fin de poder observar esos indicios. No cabe duda de la importancia que la detección y la medición deben tener a la hora de prevenir el avance de los procesos de radicalización violenta, individuales y colectivos.